Esta pequeñita es Leonora Lara, tiene 6 años de edad y vive en San Isidro de El General. Ella se convirtió en la Baby Mesoamérica Universe Costa Rica 2018. Y el concurso se llamaba Mi Chiquitica Pérez de León 2017 y mi mamá me metió ahí, yo pasé el casting y después fue como todo un proceso. Ahí ya fueron clases, sesión de fotos y también shows de talentos. Y a lo último yo gané el título en el show de talentos, yo gané el título. La pequeña participará en un festival de belleza en febrero del próximo año en Guatemala. Lo que más aprendí yo fue vencer mis miedos. ¿Como cuáles miedos? Como antes a mí, yo nunca he bailado sola, solo he bailado y cantado con mi hermano. Al después ya aprendí a hacer cosas solas, sin mis hermanos y yo toda solita. A mediados de año nos dimos cuenta que la agencia Adriano Model se estaba haciendo un casting para un concurso que se llamaba Mi Chiquitica Pérez de León 2017. Se llamaron a varias niñas para un casting, Leonora pasó el casting, como dice Leo fue un proceso de clases para posar, fotografías, shows de talentos. Y después Leonora ahí ganó el título de Mis Pequeños Talentos Pérez de León. Luego ganó, gracias a Dios, el título de Baby Mesoamérica Universe Costa Rica 2018. Esta pequeñita se está preparando. Está recibiendo clases con el coreógrafo Samael Suga de la Academia Abriendo Caminos. Y también se va a recibir clases con profesor de teatro. Todo es un proceso para que ella vaya aprendiendo todas esas cositas que tal vez le hacen falta. Súper orgullosa como mamá, muy, muy, muy orgullosa de ver. Nosotros en verdad, como toda mamá, queremos que nuestras niñas sean unas princesas. Pero ella, gracias a Dios, se ha desenvuelto muy bien. Leonora sueña con ser una profesora de ballet y hasta veterinaria. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!